Haces décimas muy bellas Haces décimas muy bellas Hace tiempo que analizo Que las recoges del piso Y suben a las estrellas Soy fanático de ellas Por tu orgullo y sencillez Pero yo creo que esta vez En el suelo borinqueño Te dará este marieño Una pela en Mayagüez Te dará este marieño Una pela en Mayagüez ¡Suscríbete al canal! ¡Muy babe! ¡Muy babe! ¡Muy babe! Muy babe! Muy babe ¡Muy babe! ¡Un brinca! Música ¡Muy babe! Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Con las sílabas que encago Que las estrellas las bajo Para poderlas tocar Así yo puedo alumbrar Muchas cosas a la vez Y en el píbaloaje tres Aunque tú tengas sombrero Voy a darte compañero Una vela en Mayagüez Voy a darte compañero Una vela en Mayagüez Voy a darte compañero ¡Gracias! ¡Gracias! Se fue en 2018 Y sigue mi mala suerte Porque me tocó el más fuerte Y el más bravo de los ocho Veré como desabrocho Mis versos con candidez Los traigo de la niñez Pero si mi musa levo Le daré en el año nuevo Una pena en Mayagüez Le daré en el año nuevo Una pena en Mayagüez Le daré en el año nuevo 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 Luis, yo no soy el mejor Luis, yo no soy el mejor Yo canto por un papel Y me transformo en pincel Que a la vida de la vida Así yo alivio el dolor Que se esconde en la vida Y por eso con fluidez Utilizando silófonos Te doy ante ocho micrófonos Una pena en Mayagüez Te doy ante ocho micrófonos Una pena en Mayagüez Luis, Víctor Manasalle de Aguapuera ¡Oiganme!